La Junta de Castilla y León es la responsable de ejecutar las obras de las depuradoras de las localidades palentinas de Villarramiel y Paredes de Nava. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha visitado ambas instalaciones, además de la Estación de Tratamiento de Agua de Fuentes de Nava. Todas están ya en funcionamiento y han supuesto una inversión de más de 7 millones de euros. Son importantes en sí mismas porque estamos hablando de una inversión total de unos 7 millones de euros para dar respuesta a las aguas residuales de casi 21.000 habitantes equivalentes, no solo a las aguas urbanas sino también a las aguas industriales. Las dos estaciones de depuración son explotadas por la empresa pública Somacil, que las gestionará en los primeros 10 años. Ambas benefician a una población de más de 20.800 habitantes equivalentes. En cuanto a la planta de tratamiento, ésta dará servicio a un total de 700. Con ello completamos al 100% la depuración de aguas residuales en municipios de más de 2.000 habitantes de la provincia de Palencia. Por lo tanto, objetivo cumplido, un objetivo complejo porque ha conllevado una inversión importante y que es un objetivo que vamos a completar en toda la comunidad en esta legislatura. El año 2016 ha sido un año en que la Junta ha invertido 24 millones en obras de agua, 4 millones en obras de abastecimiento y 20 millones en obras de depuración. Suárez Quiñones ha finalizado su visita en la Laguna de la Nava, en cuyas obras también ha invertido en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Durante el ejercicio de 2016, la Junta ha dedicado 23,6 millones de euros a la construcción de infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. De ellos, casi 4 millones se han destinado a proyectos de abastecimiento y 19,63 a saneamiento y depuración. Gracias. 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 Gracias.